Subiste el tren de Mala Gata Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Pero nunca se compara con tu fuego Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Pero nunca se compara con tu fuego Por eso te amo Como nunca te amé Por eso te quiero Conmigo mi amor Por eso te amo No sé cómo te engañé Si no hay como vos Por eso te amo Como nunca te amé Por eso te quiero Conmigo mi amor Por eso te amo No sé cómo te engañé Si después de pensar que algún día no te iba a tener No hay otra como vos No hay otra como vos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡け terrifiedk Con las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Subite al tren! ¡Despara allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!